Hola chicos, vamos a hacer un video unboxing de, es algo que tal vez no crea, pero, a ver, ustedes diganme, ¿saben que es? Pues, si, adivinaron, es un juego de Iron Man, a ver, ahí está, listo, bueno, ¿saben con qué se abre esto? Se abre con el cuchillo, con esto lo vamos a abrir, y pues, vamos a empezar, viendo la caja, aquí se ve, que es Iron Man, mi superhéroe favorito, es un muñeco de esos calistónicos que se mueven, y, bien, aquí atrás de la caja, están los personajes, aquí está Iron Man, que es el mío, ahí está, es Capitán América, Hulk, Thor, Hulk, 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 Hulk por debajo y ahora lo vamos a abrir, por aquí, a ver, con cuidado, me acaba de llegar, voy a hacer un unboxing, a ver si ustedes adivinan que es el siguiente unboxing, a ver, ahí está, lo abrimos, y lo sacamos, bien, a ver, espera, no sale, bueno, a ver, creo que está, a ver, espera, voy a enfocarlo por debajo, si, si, sigue grabando, esperen, es que me había espantado, y seguimos empujando, a ver, ahí está, precioso, miren, vamos a sacarlo, este, es que me equivoco, es que no va a ser, aquí está, y sacamos al precioso, ahí, mirenlo, es, es precioso, ahí, ya, eso, y tú también, a ver, mirenlo, es precioso, muy bonito, es precioso, ahí está, mirenlo, es un cabezánico, 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 es un cabezánico que se le bota la cabeza que gire y mira, está muy padre, ahí está, desde arriba, desde al lado, desde el otro lado, y desde atrás, bueno, aquí está, mirenlo de cerca, porque esta experiencia, solo se lleva, el aire, bueno, y está, es un, miren, a ver, miren, está muy padre, lo voy a poner en mi mueve, junto con el otro, sabes que el otro ya está un poquito, un poquito desgastado, porque se me ha caído muchas veces, bueno, aquí está, y, bueno, ¿qué tal? ¿qué les parece? bueno, que acabe el vídeo, adiós.